Música Tras conocerse las amenazas contra el joven de 21 años de edad víctima de hurto por parte de tres motociclistas en la autopista norte a la altura del puente de la madre Laura la policía aseguró que garantizará la seguridad del hombre acusado en redes sociales de ser cómplice de sus propios asaltantes Nosotros estamos con la responsabilidad también de brindarle las condiciones de seguridad y garantizarle su integridad y seguramente lo vamos a hacer y él recibirá todo el apoyo tanto de la policía como de la administración municipal que también le ha mostrado todo su interés en apoyarle Cabe recordar que aunque la policía esclareció el caso y capturó a los tres asaltantes el joven de 21 años quien pide protección de su identidad por razones de seguridad afronta señalamientos que lo vinculan con grupos ilegales, versión que fue desestimada por la policía metropolitana Se presentó una desinformación donde esta persona no hace parte de los delincuentes, él es la víctima y lo han confundido porque han informado mal entonces es importante aclarar esta situación porque él es realmente la víctima y no hace parte de ninguna banda delincuencial Los dos anillos de oro y los dos celulares hurtados ya le fueron devueltos a la víctima que espera además recuperar su buen nombre, manchado según él, por el error que cometió al adulterar la placa de su vehículo para evitar una fotodetección